Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Momento de Esportivo GC. Soy Jimmy Escalante. Recuerden ver el vídeo desde hace un momento del COVID. Está que juega al pepo. El COVID está que juega al pepo. Nueve casos de COVID en muchos rumos. Vamos a hablar de este tema de Meleca ahora, porque hay mucha confusión. Dice la gente, sí, no confiaba en la línea de 3, pero hay que confiar en la línea de 3. Sí, hay que jugar con doble 9, pero se olviden de una situación importante. Dice otro, el 3-5-2 de Meleca es buenísimo. Eso vamos a analizarlo. Si te gusta este vídeo, pulgar arriba y sobre todo suscríbete. Y por supuesto, ayudanos como Rolando. Ayúdanos como Rolando, que es miembro del canal y que siempre va a ser nombrado en todos los vídeos. Y aquí también vamos a ver qué tienes que hacer para ser miembro del canal. Solo unirse. Y ahí están los dos valores que puedes colaborar. Ya sea miembro junior, miembro B. Vamos a analizar en Meleca, porque le ganó 3 a 2 a la Católica. Y vamos a hacer una pequeña explicación, porque no es lo mismo jugar 3-5-2 que 3-4-2-1. Vamos. Bien, aquí está nuestra pizarrita. ¿Cómo jugó Melec el día miércoles? Así jugó Melec. Esta estrategia se llama 1-3-4-1-2. O como dicen por ahí, 3-4-1-2. Este sistema comprende en 3 salieros centrales, 2 carrileros, 2 volantes mixtos, 1 generador y 2 nueves. Con la diferencia que Barceló, aparte de 9, puede ser también extremo, porque ya lo vimos que es así. Muchos se confunden de que Melec jugó así ayer, el día miércoles. Melec no jugó así, porque no es lo mismo jugar un 3-5-2, porque si te juegas 3-5-2, porque los 5 están en una línea. Y este polo general queda aquí. Y se juzga y se juega con 2. Con todos los volantes mixtos y con el apoyo de los carrileros. Por eso no es lo mismo un 3-5-2 que el 3-4-1-2. Sé que tienen la libertad por aquí los carrileros. Sé que tienen la libertad estos dos, que son los delanteros. Pero estos polo general están aquí. ¿Sí? Miren, ¿se lleven con cuánto ataca? Con 6. Esto lo aplica el independiente, pero como ellos son rápidos, esto aplica el independiente. Y te hace esa marcación zonal. ¿Sí? Ahora, volviendo otra vez al 3-4-1-2. Así estaba, ¿no? Así se plantea Melek. ¿Cuál es la diferencia del 3-4-1-2? Porque aquí está el este y aquí están los dos delanteros. Cuando juegue Melek con este sistema, porque este sistema es nuevo en el Ecuador, porque nadie lo ha usado todavía. Recién primera vez que lo usa Melek, porque ni independiente lo usa. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia de esto? Estos se ponen aquí, ¿no? Cuando defienden estos dos bajan, se convierte en una línea de 5. ¿Sí? Estos dos se repliegan y aquí está el generador. ¿Sí? Cuando obtienen el balón, estos se ponen a este nivel y suben. Y este está aquí. Atacan con 5. Y si estos apoyan, atacan con 7. ¿Sí? Atacan con 7. ¿Sí? Atacan con 7. Y estos quedan ahí. Esa es la diferencia entre el 3-5-2 y el 3-4-1-2. En el 3-5-2 no tienes el generador, porque utilizas dos volantes mixtos. Usas los carrileros, que cumplen la función lateral y por supuesto volantes externos que apoyan al ataque. Y los dos de las dos torres que están allí. ¿Sí? Hasta ahí estamos bien. Pero en esta situación, en esta situación, ¿sí? La posesión es muy importante. Por eso es que le ganaron a la católica. Es verdad que recibieron los goles, pero el problema es que recién está implementando este sistema rescalo y hasta que le funcione, claro que va a tener esos errores. Fuiste el goleador. Porque cabezas que nadie creía, hace 3 goles. Y por ahí dijeron intactables. Señores, no es solamente el asunto de cabezas. El sistema ya no utiliza ni a Rojas ni a Carabalí. Entonces, estos dos que se llaman Gracia y Romero y Caicedo cumplen todas las funciones. Porque están en la labor defensiva, cuando es línea de 5, están en la tarea de contención también. ¿Sí? Cuando esto está aquí. Aquí es Gracia. Aquí es Rodríguez, Arroyo y Romero. Y están en el ataque. Porque cuando van al ataque, estos 5 se proyectan. Y aquí está Zapata. Aquí está Gracia. Aquí está Caicedo. Y aquí está Cabeza. ¿Sí? Cabeza. Entonces, cuando ataque Melec, estos suben, estos suben. Aquí está Zapata. Aquí está Gracia. Aquí está Caicedo. Aquí está Dixon y el otro. Y los otros estarán un poco adelantados. Ahí. Y este señor que estará aquí adelantado. Por eso dicen que el 3-4-1-2 es el sistema más completo de todos. Más completo de todos. ¿Sí? Y si a Gracia se le ocurrió poner esta situación, le está dando una oxigenación al Melec. Sé que estos dos que están en los extremos van a justamente tener un desgaste. Pero ahí necesitaría dos jugadores que cumplen esas funciones. Cuando estos dos se desgasten. Porque van a ser, van a estar corriendo desde su campo, desde su campo, hasta el campo rival. Desde su campo, hasta el campo rival. Igualmente la proyección que están haciendo los dos volantes mixtos. Los que están haciendo Zapata. Ahora hay que ver si el señor Ceballos también se adapta a este sistema. Porque miren con cuántos atacan. 5-2-7. Y 4 van a estar defendiendo, incluyendo al arquero. Porque él va a estar como libero. Entonces es importantísimo. No solamente equivaló a la línea de 3. O los dos torres. El sistema que puso Rescalvo es importantísimo. ¿Sí? Es importantísimo. Porque en primer lugar, al equipo rival le cierras. Cuando estén aquí, lo único que van a poder atacar, voy a poner un ratito al rival. ¿Sí? Lo voy a poner al rival. Ahí está el rival. Cuando tengas esta posición, aquí van a poder rival. No va a poder ni siquiera entrar. ¿Por qué? Porque va a encontrar siempre marca. ¿Sí? Estás partiendo al equipo rival cuando haces esa situación. ¿Sí? Siempre vas a encontrar marca. Por eso aquí, para esta situación, se necesita bastante despliegue físico. Y eso es lo que hizo Melek. Por eso se lleva el triunfo allá. Yo lo había denominado que Melek había entrado en una zona de confort. Pero con esto, está demostrando que Rescalvo sí tiene pensado hacer cambios. Y ya hizo uno. No es el 3-4-3 que usó otra vez. El otra vez tampoco es ese. Ni 3-4-3, ni 3-5-2. 3-4-1-2. En los 2, 3-4-3 y 3-5-2, no tiene generación. Un volante generador. En este sí tienes. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Si te gustó este video, pulgar arriba. Y sobre todo, suscríbete al canal. Este es el único canal que analiza. ¿Sí? No es que sea profesor o algo. Pero sí me hicieron, en este caso, aprender. O mejor hecho, no hicieron aprender. Si aprendí, mejor dicho. Si aprendí esto, hay que enseñarlo. Para que la gente aprenda. Y eso es importantísimo. Así que, si te gustó el video, like, suscríbete, comparte la información con otros, con amigos, con vecinos, con muchas personas. Para que este canal siga creciendo. Hoy estamos a 3.065. Seguimos creciendo. Y por qué no llegar a los 10.000. Así que nos vemos. Este es su ciberio Jimmy Escalante. Aquí van a hacer videos. ¿Sí? Aquí van a hacer videos. Que te van a gustar. Y sobre todo, suscríbete. Nos vemos.